Porque como usted muy sabiamente lo dijo, cuando ya era hora de regresarnos, nos veníamos con las bolsas peladas. Pero entonces ellos nos daban un incentivo de 350 dólares. Lo vi, un gesto muy bonito de parte del gobierno, porque igual nos habían invitado, ustedes habían preparado una delegación por lo menos de cinco buses, íbamos por tour, llenábamos hoteles, la pasábamos súper bien, andaban delegaciones de Washington, de Los Ángeles, de Houston. Fue algo muy bonito, yo creo que dio bastante resultado y sería bueno que nuevamente hiciera usted una invitación, porque estoy seguro que acá hay más de 50 salvadoreños, sin temor a equivocarme, que en los últimos 10 años no han visitado El Salvador o no han estado en El Salvador. Y yo creo que cuando es una invitación y viene del gobierno de El Salvador, El Salvador es vista de muy buenos ojos por medio de nosotros, los salvadoreños que estamos acá. Así que yo creo que es una buena sugerencia, porque si lo hacen ustedes de esa forma y nos dan la seguridad a la vez, eso representa, o he visto, mejor dicho, con buenos ojos, por parte no solo de salvadoreños, sino que en esa ocasión también había algunas personalidades de diferentes países. Aquí a mi derecho se encuentra la señora directora ejecutiva de casa, que es una señora dominicana, que recientemente también visitó el gobierno de El Salvador y le gustó muchísimo a ella y me dice que sería bueno también que invitaran a otros países aquí, el gobierno de El Salvador que viniera. Así que yo creo que está dando un gran paso, importante, gigante, el gobierno de El Salvador y usted, representando al Ministerio de Turismo, una de las carteras tal vez más importantes, que se ve que está trabajando, lo que está trabajando con los salvadoreños y bueno, nada más eso como comentario. Muy bien, le voy a tomar su palabra. Hemos realizado algunos, se llaman family tours, que son tours familiares para inversionistas, para medios de comunicación social. Hemos hecho quizás unos 10. no teníamos en cuenta estos mercados, porque están a través de la promoción que se va a hacer en el mundo, pero me ha dado una buena idea que es hacer un concurso en los tres, en California, en Nueva York, y el que se gane el concurso, que habría que diseñarlo, y que no haya ido a El Salvador en los últimos 10 años. Solamente gente que no ha ido a El Salvador. No pueden, gracias, creo que van a ser. No, gracias. Si pueden, solamente. Una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es que los que están en tránsito puedan hacer un tour, que vayan al Puerto de la Libertad, y vayan a comer unos pescaditos fritos. No, no, que vayan a la playa, que vayan a disfrutar. Pero voy a tomar el concurso.